Fin de semana interesante en el plano internacional. Primero, don Carlos Salazar Medina, analista internacional. Un hombre que entiende, bueno, también no vienes en tu fase de minero, sino de analista y de graduado en relaciones internacionales. Caso griego. Un caso que uno ya se llama Grexit, haciendo la unión de palabras de Greek y Exit en inglés. ¿Qué puede pasar este fin de semana? Bueno, antes de ver qué puede pasar este fin de semana, que sabemos que es el referéndum en donde solamente hay dos opciones, el sí y el no, para aceptar las condiciones puestas por la troika. La troika es el trío, la terna, compuesta por la Unión Europea. Exactamente, el FMI, el Banco Central Europeo, la Unión Monetaria Europea y la Unión Europea. Cuando comenzó la crisis que llamaban la prime crisis, o prime crisis, con las burbujas inmobiliarias que arrancó en Estados Unidos, afectó a Europa y demás, esta bola de nieve se llevó a las economías más débiles de Europa y afectó duramente a Irlanda, Portugal y Grecia, así como a España e Italia, no tanto como a los tres primeros. Exacto. Y en Grecia se dieron una sucesión de hechos en la política del propio país. Pasaron de los conservadores de Caramangli al PASOC, el Partido Socialista, donde Papandreu, hijo de Andrés Papandreu, el gran político de los años 80, 70 y 80, descubre, Papandreu, que Caramangli había mentido con los datos de macroeconomía de Grecia. Y el déficit de Grecia era enorme, de dos cifras. Luego de eso, entran en una constante recesión económica que afecta fundamentalmente a los trabajadores, a la clase media, y tiene que intervenir al punto de que se hizo un rescate, se hizo un segundo rescate y se está hablando de un tercer rescate, que es lo que está en discusión ahora mismo. Y cuando se dieron estos rescates, para ir rápido, al aceptar las medidas impuestas por la troika, esas medidas que iban desde recortes a las pensiones, aumento de la edad de las pensiones, presta atención que es una discusión que aquí también la tenemos, aumento de la edad de las pensiones, aumento de los años de cuotas para obtener una pensión, disminución de las pensiones vigentes y disminución a las que se acogen los pensionados, a los que entran nuevos. Y rebaja de salario para todo. Y rebaja de salario para todo hasta el punto de que el salario mínimo anda por debajo de los 600 euros. Y se tomaron medidas tan drásticas, se caminó por las privatizaciones, tanto de las telecomunicaciones en alto porcentaje como de la televisora estatal que se cerró afectando a 3.000 trabajadores. Cada vez que estas medidas se van aplicando, se crea un descontento popular y ha habido toda clase de manifestaciones, incluso confrontaciones entre los manifestantes radicalizados con la policía que ha tenido muchos heridos y muertos. Esto ha afectado incluso al sistema de defensa de Grecia. Si recuerda que Grecia, el 4% de su Producto Interno Bruto lo dedicaba a defensa. El más alto en la OTAN. Y fíjate, cuando tú hablas de la OTAN, solo piensas en Estados Unidos, piensas en Gran Bretaña y piensas en el gigantesco ejército turco, por ejemplo. Exacto. Y todas estas afectaciones llevaron a que precisamente los grupos izquierdas de Siripas fueran tomando fuerza. Pero no solamente los grupos de izquierda. Hay que tener cuidado también porque los neonazis del amanecer dorado que obtuvieron el 6,9, el 7% de los votos en las últimas elecciones. Esto es sintomático. Te está diciendo que el país está radicalizándose. Y lo que se va a discutir el domingo es si aceptan o no el nuevo menú de la troika. Más condiciones. Más condiciones. Apretar más. Y algo que no se tomó en cuenta es que cuando tú tienes tantas medidas de autoridad, autoridad que Siripas prometió en campaña eliminar. Pero que una cosa es estar en campaña y otra cosa es estar en el potro. Y ahora está viendo. Anoche, por ejemplo, decía él que si gana el no, al día siguiente él está en Bruselas. Y si él pierde, que se tiene que ir su ministro de Economía que prometió que si pierden, si gana el sí, en 48 horas hay un acuerdo. Es decir, acuerdo va a haber de todas maneras. ¿Por qué? Porque cuando todas estas medidas se toman, disminuye la capacidad del país de crecimiento. Y cuando disminuye la capacidad del país de crecimiento, entonces cuentan con menos recursos, más desempleo. Estamos hablando de que el desempleo anda por el orden del 28%. Y entre la población juvenil, anda por el orden del 64%. El 30% de las familias griegas no cuentan con los recursos básicos necesarios para subsistir. ¿Vuelve el dracma? Eso, bueno, Paul Krugman, Nobel de Economía, pronosticó hace un tiempo, porque esta crisis, Grecia viene de tumbo en tumbo y de rescate en rescate, ya varios años, que la salida de Grecia del euro era inminente. Lo pronostica un premio Nobel de Economía. Sin embargo, hay que ver las repercusiones que esto tiene para Europa, como Unión Europea, y para la propia Grecia. Para Europa sería de un alto costo. Fíjate que el euro se está cotizando en 1.11, 1.11 por dólar. Es decir, 1.11 por euro. Llegó a estar a 1.40, 1.45 en alguna ocasión. Esto te indica que se va a debilitar como moneda, va a afectar a las grandes potencias del euro, va a afectar a todos los miembros de la Unión Europea, pero en Grecia se va a dar un fenómeno que tendrán que volver, llámale dracma, nuevo dracma, no sé cómo le quieran llamar. Van a ser una moneda sumamente debilitada. Y no solamente debilitada, sino con tendencia a seguir debilitándose. Creando más inflación. Creando más inflación. Sí, aquí hay algo más dramático. En esas situaciones, por ejemplo, la gente ha hecho un comparativo con el corralito argentino y la crisis. En América Latina nosotros podemos dar cátedra de crisis muy similares. Bueno, incluso Panamá. Pero mira, si se da una situación como esa, con una nueva moneda, llámese como se llame, entonces los costos de importación van a ser mucho más altos para los griegos y van a encarecer más la vida. Por otro lado, al tener una moneda mucho más débil, tendiendo a debilitarse más, se facilita que la exportación se favorezca. Pero Grecia no se caracteriza por ser un país exportador. Pero si un sitio turístico por excelencia, le va a ser más barato ir a Grecia. Para todos los turistas. Sin embargo, entre las medidas que se han tomado, han afectado al turismo también, porque le han metido impuestos al licor, le han metido impuestos a los cigarrillos. El IVA, ellos tienen tres tipos de IVA, y el más alto anda por el 25%, 26%. Entonces, imagínense, el IVA viene siendo el ITVMS nuestro, nosotros lloramos con el 7%, y ellos andan por el 20 y pico. Oye, vamos a pasar del Egeo al Mar Enostrum, Cuba, Estados Unidos. Un hito histórico y tal vez algo que va a redefinir totalmente el mapa geopolítico del Caribe y de Centroamérica, en los cuales nosotros tenemos que poner nuestras barbas en remojo, porque realmente Cuba va a ser lo que nunca debió dejar de ser para Estados Unidos. Así es, es la llave del Caribe. Y además, recuerda que Cuba siempre fue la puerta de todo lo que Estados Unidos inventaba, producía. El campo experimental. El campo experimental de los Estados Unidos. Cuba tiene televisor a colores desde 1958, nosotros la venimos a tener en los 70. En los 70. Argentina la inauguró cuando Durán peleó con Leonard. Imagínate, el 20 de junio del 80. Nosotros tenemos un hermano en Cuba que ha estado aislado, que ha estado con serios problemas económicos, que han sobrevivido toda una suerte de catástrofes económicas que se agudizaron con la caída de la Unión Soviética con lo que ellos llamaron periodo especial. Y que mis amigos allá me dicen que no entienden cómo se llamaba periodo especial, porque para ellos especial es algo que es muy bueno. ¿Qué especial tiene pasar trabajo? Entonces, ese bloqueo al desaparecer no solamente va a beneficiar a Cuba. Es que es un mercado de 11 millones de habitantes a 90 millas de todas las empresas multinacionales, de todas las empresas de producción de cualquier tipo de bienes y servicios, desde las finanzas hasta la comida. De manera tal que va a haber una simbiosis. Pero fíjate que donde quiera que este tipo de levantamiento de bloqueo y de sanciones haya ocurrido y de suavizar el lenguaje diplomático y de llevar las relaciones a mejor trato, siempre ha conllevado compromisos de apertura. Y yo estoy seguro que Obama no está haciendo esto sin un kit pro-Cubo. Aquí tiene que haber compromisos en donde finalmente tiene que haber una apertura. Bueno, tú viviste en lo que se llamaba tras el telón de acero. El socialismo real. El socialismo real. ¿Hay algún ejemplo que pueda ser parangonable de lo que va a ocurrir en Cuba con alguna de estas antiguas repúblicas socialistas? Bueno, tanto las ex-soviéticas como las socialistas. Exacto, ¿no? Porque ahora en la Unión Europea hay miembros, ¿verdad? Como Estonia, Letonia, Lituania que eran repúblicas soviéticas y hay miembros en la Unión Europea como Bulgaria, Rumania, Croacia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Polonia, ¿verdad? Entonces, hay que ver, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, Hungría y la entonces Checoslovaquia eran países sumamente avanzados. Sí. Sumamente avanzados. Al caerse el socialismo y entrar a la economía de mercado, ellos fueron los que dieron el brinco cuántico en relación, por ejemplo, a Rumania o Bulgaria o a otros que estaban más atrasados. Claro. En el caso de Cuba, Cuba, aquí hay una combinación de factores. Ellos tenían una economía pujante, a pesar de que venían de dictadura en dictadura y eso los atrasó bastante. Y tenían no solamente una economía pujante, sino que tenía también una clase política y una clase intelectual importante. Hombre, la Universidad de La Habana se caracteriza y es reconocida en el mundo entero por lo que produce, por lo que genera históricamente. Históricamente, no ahora con el socialismo. Podemos irnos a los códigos de Bustamante para dar un ejemplo, ¿no? De 1928. Pero ahora, ellos tienen una base científico-técnica, que era lo que yo intentaba explicarle a la señora de Miami aquella vez en Sobre Rueda. Ellos tienen una base científico-técnica innegable. Con la inyección de capitales, esa base científico-técnica, Cuba va a dar el brinco como lo dio Hungría y como lo dio Cheja, la República Checa. ¿Por qué? Porque no se puede esconder el nivel de educación, la academia, el desarrollo científico, la investigación científica. Entonces, cuando tú tienes esa formación, cuando tú tienes ese banco de capacidad científico-técnica y tú le inyectas dinero, el resultado es ganar, ganar. Entonces, sí yo vislumbro que va a beneficiar en grande al pueblo de Cuba. Ahora, aquí nos tenemos que ir de nuevo a los radicales. Los radicales de la comunidad cubanoamericana en la Florida, ellos van a estar en contra porque para ellos eso es una traición de Obama a la democracia, es una traición, ellos quieren es, ellos son de patria o muerte también, aquí los cubanos o no llegan o se pasan de un lado y del otro son igual de radicales. Entonces, allá siempre se van a oponer, pero hay que ver lo que realmente están viviendo esos 11, casi 12 millones de cubanos en la isla. Y Estados Unidos está procurando, yo creo que Obama ha dado una jugada inteligente, se habla de que el señor Jeffrey de Laurentiis podría ser el indicado, un hombre que ha tenido una carrera diplomática en Cuba en lo que se llama la oficina de intereses, que funcionaba en la embajada suiza. Y la oficina de intereses, ellos ambos tienen, ellos no tenían relaciones diplomáticas, pero tanto Cuba tenía una oficina de intereses en los Estados Unidos y Estados Unidos tenía una oficina de intereses que ahora se va a convertir en embajada. a partir, como se ha explicado, del 20 de julio en embajada. Con esto, las negociaciones bilaterales se van a ir profundizando y es ahí donde yo sostengo que hay un kit procuro. Nosotros vamos a profundizar por aquí, pero yo espero también ver resultados de este lado. Así es. Y esos resultados yo los veo a corto, mediano y largo plazo. Gracias. Don Carlos Salazar.